Esta galera para el de más allá, este birrete para mí. Pero un día, llegó al bosque un comerciante muy rico y sinvergüenza, llamado Platini. Atropelló a todos los vecinos gritando, ¡Basta! ¡Todos estos sombreros son para mí! ¡Me los llevo al árbol de mi palacio! Todo el mundo vio con gran tristeza como el horrible señor Platini mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol. Los sirvientes lo desenterraron y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro con perlitas. Una vez en el palacio, el señor Platini mandó a plantar la soplera en su jardín. El árbol crecía raquítico y de mala gana, cosa que enfurecía horriblemente al señor Platini. El señor esperaba que floreciera para poner una sombrería y vender los sombreros carísimos. Y con ese dinero, comprarse tres vacas y luego venderlas. Y con el dinero, comprarse un coche y venderlo. Y con el dinero, comprarse medio palacio más y luego venderlo. Y con el dinero, comprarse un montón de dinero y guardarlo. Por fin, llegó la primavera y el árbol floreció de mala gana unos cuantos sombreritos descoloridos. El señor quiso mandarlos a cortar inmediatamente. Pero el viento, que se había enterado de toda la historia, se puso furioso. Y el viento dijo, yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú. No voy a permitir que les roben sus sombreros así nomás. Y se puso a soplar como un condenado. Arrancando todos los sombreros del árbol. El señor Platini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de los sombreros. Pero nunca los pudieron alcanzar. Corrieron y corrieron y corrieron hasta llegar muy, muy lejos. Muy lejos del bosque de Gulubú y fueron hasta el desierto de Guilibí. Entonces los vecinos aprovecharon y se metieron en el jardín del señor Platini. Y volvieron a trasplantar a su querido árbol, al bosque de Gulubú. El viento estaba muerto de risa y el árbol recobró pronto la salud. Cuando volvió a florecer, los vecinos cosecharon sus sombreros sin pelearse. Y el señor Platini se quedó solo y aburrido en el desierto. Sin sombrería, sin tres vacas, sin coche, sin medio palacio. Y lo que le daba más pena, sin su montón de dinero. Ah, y sin su sombrero. Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrera. Como nos metimos en Gulubú, ya anduvimos por el bosque de Gulubú, cosechamos algún sombrero. ¿Alguien se quedó con algún sombrero? Yo me quedé con un lindo sombrerito. Ahora, en realidad, vamos a escuchar una canción. Esa es mi varita mágica. A ver, abracadabra, que aparezca una sonrisa. Ah, apareció una sonrisa. Funciona. Abra, cadabra, que aparezca otra sonrisa. ¡Ay, qué linda sonrisa! Y apareció otro al lado. Y hay otro que está escondido. Muy bien. Ahora, abracadabra, que aparezca la canción de la vacuna. Había una vez un brú, un brujito que en Gulubú. A toda la población embrujaba sin tonizón. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, 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 luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, 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 luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó. Y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor Manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías Del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna Los chicos eran muy bu Burros todos en Gulubú Se olvidaban la lección O sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías Del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Ha sido el brujito el U Uno y único en Gulubú Que lloró, pateó y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se me echó el doctor Manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías Del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, luna, luna Con la vacuna, luna, luna, luna Bueno, habíamos hablado del árbol de la sombrera en Gulubú Pero no es el único árbol que hay en Gulubú Me imagino que es como Rocha Rocha tiene muchísimos árboles Gulubú tiene el árbol ese de la sombrera Que todos los vecinos cosechan sombreros sin problema Y tiene un árbol muy especial Que María Elena también le escribió una canción Que seguro lo conocen Ah, el Jacarandá Así que bueno, lo presentó la compañera ¿Vamos juntos? Dale Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del Jacarandá Una flor y otra flor celeste del Jacarandá La vieja está en la cueva Pero ella saldrá Para ver qué bonito nieva del Jacarandá Para ver qué bonito nieva del Jacarandá Se ríen las ardillas Ja, 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 ja Porque el viento le hace cosquillas al Jacarandá Porque el viento le hace cosquillas al Jacarandá El cielo en la vereda Dibujado está Con espuma y papel de seda Deja carandá El viento como un brujo Vino por acá Con su cola barrió el dibujo Deja carandá Si pasa por la escuela Los chicos quizá Se pondrán una escarapela Del Jacarandá Se pondrán una escarapela Del Jacarandá Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Deja carandá Una flor y otra flor celeste Deja carandá Bueno, ahora se me ocurrió compartir con ustedes una adivinanza A ver cómo están con las adivinadas. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces otorgo lluvia y otras solo humedad. ¿Quién soy? Piense. Lo voy leyendo otra vez. Ay, allá tenemos un montón de gente que me parece que ya se dio cuenta. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces otorgo lluvia y otras solo humedad. La humedad es terrible, la humedad. Yo prefiero que sea lluvia, pero bueno. A ver, ¿a alguien se le ocurrió? Ay, manos levantadas, me encantan las manos levantadas. Me encantan las manos levantadas, no puedo con la condición. Bueno, yo vi una mano tímida hoy al principio, allá en el fondo. A ver. Tímida no, vieja. Ah, ¿cómo que? No, ni soñar. No, ni soñar.